¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ahí abajo El río en la montaña, ¿eh? Más gente Toma 110 le he dado ¿Cómo? Hostia Tío, ese tibet lleva algo Mi mantado nos cubre Espera, que me acabo de... ...poner esto Vale, esto ¡No, no, no! ¡Esto no! ¡Coño! ¡Lo he matao, lo he matao, lo he matao! Hay uno en la montaña arriba, ¿eh? Te cuidado, no te asome mucho Me va a matar Estoy aquí agachadito En peligro Pero... Pero me viene Me han disparado por el otro lado, ¿eh? Tené cuidado El oso muerto El oso yogui Noni, a saber... A ti te pueden decir misa ¿Qué te pasa? Gilipollas Noni, ¿puedes callarte ya? Es que solo hablas tontería Eres un puto papanata Toma, gilipollas ¿Y lo que dices tú, gilipollas? Cambia el insulto de mierda ¿Me están disparando? 105 Muerto Motor y ruja Al cielo Oh, derrapando, papá Me encanta ¿Lo he matado yo? ¿Lo he matado yo? Pista, tío Le deseas suerte y te metes faltada, tío Ojalá te contraten y luego te echen Blanco Muerto Otro muerto Deja de decir botardo Cada vez que mato Otro aquí al lado nuestro Muerto Este botardo Llevaba cositas, ¿eh? ¿Un bot? Sí, ¿no? ¿Es un jugador? Sí, sí, está muerto ¿Era un jugador? Sí Ok ¿Y otro aquí? ¡Eh! ¡Hay otro aquí! ¡Otro aquí! Yo pensaba que era para tirárselo a alguien, ¿sabes? Y se transforma un monito de nieve Ah, que va A ver, estoy imantado, po Ajá Yo estoy en la casa, ¿eh? Hay dos No tengo que ir Vamos a la reventa ¿Muerto otro? Te voy a ir por atrás, ¿eh? Te voy a ir por atrás Voy a espiar si es mi tarjeta, estoy atrás Dios mío La puta que me parió ¡Ay! ¡No! Te sube, te sube uno No he recargado ¡Tío! ¡Oh! ¡Muerto también! ¡Aguila! ¡Ah! Ahí abajo ¡Aguila! Gracias.